hola qué tal chicos y chicas y también bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante dj estás listo a ver a ver qué pasó bueno muchachos el día de hoy vamos a hablar sobre el gm chiro y así es dj voy a hablar de gm chiro y qué está pasando no sí dj si lo voy a hacer hermano hay rumores que el bien está usando este templo como tú podrás ver el radio está lleno de usuarios que tienen y te en clono y te editados pero bueno cuáles son los ítems que tiene chiro y bueno muchachos ahí en la imagen como podrán ver esos son los ítems del gm chiro y así es mano como puedes ver ahí más claro este dj el gm chiro y usará ítem clon es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte bueno muchachos este como verás ahí en la imagen mano este parece parece que si no pero déjame decirte algo los genes tienen digamos el poder de tener lo que ellos quieran así como el bien setos también tiene un anillo que le da prácticamente cero de caos se puede convertir y puede tener cero de cp convocar todas las criaturas ellos sí tienen el poder de hacer eso pero ojo ahí vamos a ver acá mano según yo según yo hace un tiempo mano yo le hice allí en setos un vídeo no sé si lo habrás visto mano reportándolo porque supuestamente porque supuestamente él ingresó a una bueno si ingresó no supuestamente si ingresó ingresó a una sala de que se llama de sólo creo con criaturas y sacó sus crías no entonces qué pasó yo decidí decidí reportarlo porque porque las cosas que él tiene como gm no puede estar ahí fastidiando a los usuarios o sea no puede entrar a una sala así al menos que que se llama él cree un evento un reto con esas crías con esos ítems puede ser que sí pero hay streamer también que aceptan aceptan al gm setos para que juegue con todo eso mano con todos por mí normal pero muchachos yo según tengo entendido porque yo también fui gm en otro juego y a mí las cosas que a mí me daban yo no podía entrar a las salas mostrando eso o entrar a una sala así que sea el máster este digamos él es el máster al menos que yo cree mi sala ahí sí mano si yo fuera aquí que me digamos si creo mi sala con las crías con con que se llama los ítems ahí sí ya mano pero en ese entonces el gm setos no era no era no era el máster sólo entro tal vez por diversión yo dije este es mi momento voy a reportarlo bueno fue así nomás para ver qué dirán que irán qué pasará bueno no pasó nada nada pero lo que lo que se está hablando es de que siroi usa intenten clon yo creo que no son yo creo que es la magia de racion en la magia de racion ellos si tienen el poder de usar los los protes puede tener un protet con 30 con doble 30 mano puede ser mano así que yo creo mano que no se llama el que me decir hoy no es que se llama clon como tú puedes ver en las imágenes que te he mostrado ahí como podrás ver mano estos siten son difíciles de sacar no cuántos intentos humanos necesitarías para sacar un ítem así a la legal pues mano yo te diría a mano que para tener varios de estos ítems bien tienes que comprar telos bien tienes que usar el chat engine para transformarlo en clon o mano pero el poder de los gemes en el poder de los gemes este ítem es legal así es muchachos ese es la duda de algunos reaccionero no bueno pero qué está pasando también dj dj este jim setos hizo una publicación hace unas semanas sobre qué pasaría si la voz aragne estaría a la venta a la venta mano qué pasaría si esta voz aragne estaría en la vez a la venta así es dj bueno muchachos para mí sería bueno sería algo bueno también no sería bueno de tener pero el precio también no el precio está no decir yo creo que si los reaccioneros los veneneros los si se lo compraría humanos y si comprarían las piedras también que es difícil de sacarlas en más las mazmorras la falla y la falla en voz también lo que es más más tiene más está más fuerza más poder que las otras fallas no del atributo y de la y las normales bueno muchachos como tú podrás ver mano este esto se puede venir este año en radio puede ser que estas criaturas estén en la venta también se dijo que se iba a mejorar el golem también que el golem ya no lo ibas a matar de dos especiales lo que me parece bien lo que me parece bien para ti para sufrir no porque hoy en día de una especial o de un hielo te llevas el golem dorado así es hermanos pero que ha pasado también con los sitios bueno hace unos días no estaba entrando a racion como ustedes verán no entro mucho no hago directo no hago vídeos pero me doy cuenta hermano mío como podrás ver mano este yo uso estos anillos y bueno me doy cuenta que mi velocidad ha bajado así es mi estimado mi velocidad ha bajado entonces que está haciendo racion lo que está haciendo racion es que cada vez que agrega un anillo este digamos lo cambia digamos que este anillo pasaría a ser el anillo que yo tengo ahorita este anillo sería el el kamek y cuál fue el anterior ya no lo tengo el otro no lo tengo y bueno el anillo que tengo es el anterior que salió a este bueno muchachos sus opiniones sus opiniones sobre esto para mí es no sé hermano yo prefiero prefiero es mi opinión no invertir o esperar hasta que salga no sé el último anillo ya que se le ocurra racion porque siempre es lo mismo y de las ropas armaduras y igual sólo las pintan nada más así es mano por eso mano este este vídeo no es por si acaso no quiero reportar al gm si hoy mano yo no quiero reportar este también he escuchado críticas que no elimina las cuentas de sus amigos no sé si será cierto mano ustedes qué opinan puede ser que sí puede ser que la amistad sea más fuerte que el juego bueno muchachos bueno muchachos como ustedes sabrán este yo tengo una sola falle en fase 2 y tengo bastantes falle en fase que se llama de otros elementos y eliminado bastantes falle pero hay personas que sólo que sólo tienen las tres falle en fase 2 el elementos sombra tres falle en sombra y 3 luz pero como lo han logrado mano ya ya sabe mano hace un hace poco salió un bug el buctel criatura sombras yo no lo quise usar le dije a mi chacal también que no lo use nosotros si sabíamos estábamos enterados pero ya nosotros ya teníamos como ya dos falles así como ves no falle luz digamos más uno sólo nos faltaba 22 más así que mi chacal me ayudó a comprar mi corta si me ayudó a comprar mano las las criaturas entonces lo logramos pudimos podríamos lograrlo mano y bueno muchachos yo les recomiendo hermano rayon es un juego divertido man pase lo que pase así haya favoritismo en el juego de parte de los gemes continuamos jugando el ray que humano libertamos nos ayudamos entre nosotros no seamos tóxicos varios de ustedes votan a los usuarios oa los pollitos recién comienzan no este pollo no va a jugar no que no tiene falla en que no tiene creanle modo super vemos la oportunidad este es un juego que se ha hecho para divertir muchos están viendo a los otros racion no como racion god yo también quisiera irme a racion me he querido ir al racion god pero el dj no quiere dj vamos a racion god yo por ahí no paso ese dj bueno muchachos no se mano y bueno otros he visto he visto mano que se van a racion god y regresan a racion latino no voy a decir los nombres de los streamers que se han ido a racion god y regresan al latino bueno cada uno es libre de jugar el juego que quieran que de grabar de streamear el juego que quiera pero si yo dj si yo me iría a racion god y luego y luego regreso al latino que me dirías eres un grandísimo estúpido que ya empezó el día a insultar bueno muchachos este fue un pequeño vídeo un pequeño vídeo mano así es que nos vemos en un próximo vídeo cuídense hasta luego ya saben jueguen limpio y ayúdense entre sí bye